Pero escondes una espalda Pero escondes, pero escondes, pero escondes Te acuestas en mi cama, olvidas los problemas Purificas tu alma, te quitas las cadenas Olvidas la rutina, sales de la condena Pero te vas de aquí, hay pena, penita, pena Una mirada tuya, son cincuenta puñaladas Me dedicas tu sonrisa, pero escondes una espalda Pero escondes una espalda No puedes pegarme la puñalada Para dejarme en el suelo muerto manchado de sangre No puedes devorar mis sentimientos Los te quiero, los te amo, solo vas a saciar tu hambre No puedes, no puedes matarme Yo sé que detrás de ti se esconde algo grande Así que no me derrumbes por el miedo Te puedo perdonar, puedes empezar de cero Y vos, valoras lo que tienes cuando menos te lo esperas Y se te va, esa persona que te ayuda Que te aprecia, que te saca todo lo malo Siempre te ayuda a cambiar Dímelo, que sigo apagando Pero todavía me queda fe Pero sigues clavándome la espalda Sigo cegado por ti Hoy tú me puedes salvar Yo sé que puedes cambiarme Cuando me miras se te olvida lo demás Cuando me tocas no sabes que me haces daño Y cuando subes la escalera sin mí Pienso que me ayudas pero rompes los peldaños Me miras a la cara sonriendo Pero luego me susurras al oído de mentido Sé que tienes un corazón grande Pero cuando toco tu pecho no siento los latidos Que me amas, que me odias, que me aprecias Que dices que yo soy la mejor persona que has tenido Pero yo sé que no mientes cuando vienes Y haces que el tiempo se pare Entonces es cuando respiro y sé Saco cristales del mar Escribiendo voy pensando en la forma de salvar Me dices que la vida es un juego de azar No malgastes esos dados Tira las penas y el mal Sigo cegado por ti Hoy tú me puedes salvar Yo sé que puedes cambiar Sigo cegado por ti Hoy tú me puedes salvar Yo sé que puedes cambiar Yo sé que puedes cambiar Yo sé que puedes cambiar Tú me puedes salvar Tú me puedes cambiar Tú me puedes cambiar Sigo cegado por ti Hoy tú me puedes salvar Yo sé que puedes cambiar Yo sé que puedes cambiar Tú me puedes salvar 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 Gracias por ver el video.